Hola, mi nombre es Evelyn Defun, gerente de ventas de Prestige Panamá Realty. Y en el día de hoy nos encontramos junto a nuestra amiga Leida de Terra Element. Y junto a ella aprenderemos acerca de creación de jardines, adecuación de espacios y muchos tips interesantes que sabemos que ustedes no conocen. Una vez le entregan al cliente su casa nueva, o el cliente se muda, o simple y sencillamente decide comenzar un proceso de adecuación de espacios, vienen tres principales retos. Uno, la mudanza. Dos, la decoración. Y tres, la creación de espacios. Y uno de los espacios más importantes del hogar, para que exista esa luz y esa energía positiva, o simple y sencillamente todos nuestros espacios estén llenos de colores, es la creación de nuestro jardín. Y cuando hablamos de jardín, no solo hablamos de macro jardines, también hay jardines pequeños. Y para eso, en el día de hoy, en colaboración con nuestra amiga Leida Pinzón, y creadora y emprendedora de Terra Element, aprenderemos muchos tips importantes. Leida, mejor conocida como Toli, cuéntanos cómo surge todo este mundo de Terra Element, cómo surge tu amor y pasión por las plantas, considerando que sabemos que tu formación académica es en comercio internacional. Ok, te cuento. Yo estudié comercio internacional, mercado de comercio internacional en la tecnológica. Yo tengo 33 años, terminé mi carrera hace rato ya. Pero hace tres años, cuando empecé a hacer terrarios, siento que conecté con las plantas, conecté con esa parte mía que le gusta la naturaleza, que le gustan los animales, y me di cuenta que iba un poquito más allá, que me entretenía, que me gustaba, y que realmente me hacía feliz. Así que ese día empecé a tratar con plantas, empecé a cuidarlas, las que eran más fáciles primero, las que eran más resistentes. Y bueno, poquito a poco, probando ensayo y error, me di cuenta que eso era lo que me gustaba y que eso era lo que quería hacer. Así que empecé con las plantas de esa manera. Toli, quienes conocemos a tu mamá, sabemos que tu mamá tiene una vena artística muy afinada. A tu mamá se le da la habilidad para muchas cosas. ¿Influenció tu mamá en todo este tema de las plantas? Cuéntanos cómo ha sido esa integración, ¿no? Sí, totalmente. A mi mamá, wow. Le salieron cuatro en la casa, porque mira, mis hermanos, tengo dos hermanos músicos, mi hermano menor pinta, es una locura, y bueno, mi mamá hace esculturas, pinta, hace cuadros espectaculares. Y bueno, ella fue la que me llevó un poquito a donde estoy, porque ella la invitaron a una feria hace tres años, en el 2017. Entonces, yo estaba con ella, yo siempre somos muy unidas, entonces ella me dijo, pero acompáñame a la feria. Y yo le dije, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? No tenía idea en ese momento que tenía cierto nivel de arte dentro mío. Así que lo que hice fue que le pedí que me enseñara a hacer algo. Así que ella me enseñó a hacer terrarios. El terrario, les explico un poquito qué es. El terrario es un ecosistema dentro de una botella, donde se mantiene la humedad, el calor y la constante para que las plantas sigan viviendo y sigan bonitas, como si tuvieras un ecosistema dentro de una botella. Y yo siempre vi que ella lo hacía cuando yo era chica. Así que eso siempre me llamó la atención. Y bueno, ella me dijo, te enseño a hacerlo, tú los haces y los llevas a la feria, y yo llevo mis pinturas. Así que bueno, así fue. Yo hice unos 20 terrarios en aquella ocasión, me acuerdo. Y los llevamos a la feria y fue un boom. A la gente le encantó. No sabían qué era, les llamaba mucho la atención ver plantas encerradas y vivas. Así que ahí fue donde empezó Terra Element a agarrar auge. Y ahí fue donde empezamos, donde yo me di cuenta de la necesidad de la gente de tener plantas, de tener su casa bonita. Lo fui integrando y fui tratando de hacer una comunidad de gente que le gustara las plantas. Y bueno, así fue como arrancó Terra Element. ¡Wow! Toda una experiencia. Sí, sí, sí. Tolia, sabemos que tienes que haber escuchado muchísimas veces de clientes, amigos, de diferentes personas, porque es muy común encontrar esas frases que dicen, a mí todas las plantas se me mueren, todas. No importa si es un cactus, se me mueren. Cuéntanos un poquito más, tú debes saber por qué, o el por qué de que sucede muy a menudo cuando estamos comenzando un jardín, por qué se nos mueren las plantas. Y sabes que de cariño te digo doctora Plantas, así que doctora Plantas, explíquenos por qué sucede. Ok, es gracioso que me preguntes eso porque tengo muchos clientes que siempre se quejan que las plantas se le mueren, que no le duran, pero hay que tener ciertos factores a considerar cuando compras una planta. No solo es, esta me gusta, esta es linda, se ve súper bonita, se va a ver hermosa en mi casa, sí. Se va a ver hermosa en tu casa, te lo garantizo, pero necesitas tomar en cuenta que la planta necesita agua, que la planta necesita luz, que en algún momento va a necesitar poda, y todo este tipo de cosas para que las plantas se vean bonitas, para que no se mueran. Entonces, ¿qué es importante? Cuando llevas una planta de un vivero o compras una planta, es importante que tengas en cuenta la iluminación que hay en tu casa. Si tienes una casa que es más oscura, plantas que se adapten a la luz, o sea, semisombra, serían buenas para ti. Si por el contrario, tu casa es súper luminosa, las plantas con mucho nivel de, las plantas que necesitan bastante luz, crecen y se ponen hermosas en ese tipo de casas. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta ese tipo de cosas cuando vamos a comprar plantas. Ahora que mencionaste que no solo es comprar la planta, porque tengo que confesar que he estado en ese lugar muchas veces, llegas al vivero o a donde las tienen para exhibición y te entusiasmas y quieres llevarte la mitad del vivero, pero sin haber antes estudiado un poco el tipo de iluminación, el tiempo que tienes para dedicarle a las plantas, si es alto o bajo mantenimiento. Y entrando más en este punto, asumo que tiene que haber muchísimas más personas como yo. Por ejemplo, a mí me encantan las plantas, Toli, pero si te soy sincera, no tengo tiempo para dedicarles, como recuerdo yo a mi abuela, verla pasar horas, tres horas, cuatro horas en el jardín dándole amor y cuidado a las plantas. Entonces, mi pregunta es, ¿hay plantas que sean mucho más resistentes, que puedan tolerar que su dueño se olvide de ellas un rato, o que puedan, que sean de un bajo mantenimiento que te permita, tú sabes, coordinar hacia más al fin de semana cuando tienes algo de tiempo para dedicarles? ¿Hay algún tipo de plantas que nos puedas recomendar? ¿Cuál serían? Sí, es bien importante que antes de hacer tu compra, antes de tu compra en el vivero, lo primero es que tomes en cuenta, bueno, yo voy a mi casa y esta planta me gusta, pero esta planta, ¿dónde se puede ver bien? Bueno, se va a ver bien en mi sala, pero en mi sala no hay suficiente luz, así que esta planta necesita luz, vamos a ponerla en la terraza. O sea, eso es como lo primero que uno tiene que saber y hacer clic a la hora de comprar una planta, para entonces proceder. Sí, hay muchísimas plantas que puedes comprar, que tienes que regarlas una vez a la semana, cuando necesitan tanta agua, incluso la lengüezuera, mejor conocida, aquí en Panamá le dicen lengüezuera, es la sanseviera, es una planta que tú la pones, ella no necesita tanta luz, con una luz ambiente es súper feliz y puede quedarse sin riego hasta un mes. Entonces esa es una planta que yo súper recomiendo cuando alguien no tiene tanto tiempo para dedicarle a sus plantas, esa es una planta muy buena para eso. Ok, mira, un dato que te voy a dar es con esta planta. Esta es una samioculca, mejor conocida como millonaria, y con esta planta te voy a decir que las plantas que son de follaje oscuro, verde oscuro, son mucho más resistentes, porque tienen más clorofila y necesitan menos luz. Cuando compras una planta que tiene follaje de colores, rojo, rosado, necesitan mucho más para mantener ese follaje. Así que ese es un buen dato, cuando quieran comprar plantas, fíjense el color de las hojas de las plantas y eso los va a ayudar mucho a la hora de tenerlas en sus casas. Me llama mucho la atención la maceta en la que está la samia. La samia. Coméntame más, porque usualmente tenemos el pensamiento de que tiene que estar en una maceta súper grande, bonita, y de repente hasta costosa, pero me llama la atención porque veo que es como un musgo. Esto es una kokedama. La kokedama es una técnica japonesa que significa bola de musgo. En donde tú siembras la planta en el sustrato y la cubres con un musgo y la amarras. Y la planta sigue creciendo y se pone súper bonita. Wow, interesante. Es una técnica que me encanta porque es súper sostenible. Es súper friendly con el medio ambiente y no necesitas el plástico de las macetas. Ella retiene suficiente humedad y para regarla solamente tienes que ponerla en un bol con agua por 15 o 10 minutos. Ella absorbe el agua y listo. Eso es todo. Y el musgo retiene la humedad. Correcto. Correcto. Wow. Súper interesante. Soli, muéstranos cuáles serían esas plantas que son más resistentes o de bajo mantenimiento. Y nos interesa mucho conocer y que todos nuestros clientes y amigos sepan cómo yo puedo determinar si mi planta necesita más riego. También, si nos puedes dar algún tip para saber cómo sé si mi planta necesita más luz. Creo que por todo lo que nos has dicho esos son los principales factores básicos para el mantenimiento de plantas. Vamos a hablar de plantas resistentes. Vamos a hablar ahorita antes la luz. Importante es plantas resistentes la mayoría son las que necesitan menos luz. Entonces, esta por ejemplo es una Sanseviera. Ella es súper resistente. Si puedes ver también es un follaje bastante verde oscuro. Ella necesita un nivel intermedio de luz y también agua una vez al mes y ella es súper feliz. Esta es una planta súper resistente. Es una planta que puedes poner en tu habitación y purifica el aire de la habitación mientras tú duermes. Por eso es una planta que a la gente le gusta mucho tener en sus casas. Por esa misma razón. Entonces, tenemos por acá también esto es un filodendro y este filodendro necesita también semisombra y una vez a la semana agua y ella es súper feliz. Entonces, otra planta que es de sombra que es buenísima para tener dentro de la casa es la begonia. La begonia tiene un montón de variedades. Ella no, como podría parecer la regla aquí del follaje oscuro no aplica tanto porque ellas tienen muchos colores y la begonia realmente no le gusta la luz directa. Más, sin embargo, sí es bueno ponerle un nivel de luz un poquito más alto que a una senseviera, por ejemplo. entonces, tenemos también la potos que es una planta súper agradecida, súper resistente, agua una vez a la semana y también en semisombra. Todas estas plantas son de semisombra. La mayor demanda de plantas dentro de las casas son plantas de semisombra. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito de cómo te das cuenta. Tú te llevaste para tu casa esto, entonces, quieres saber si no le estás dando el debido mantenimiento. Es bien importante que cuando tienes en tu casa una planta estés pendiente, por lo menos, cuando llegas a la planta los primeros días estar bien pendiente de la reacción de la planta porque parece mentira pero cuando tú compras una planta y la mueves de lugar, no importa si están en la casa y la mueves de una terraza a la otra, la planta se estresa. Wow. Entonces, tienes que prestarle un poquito más de atención hasta que ella se adapte y cuando ella se adapta entonces observar. ¿Cómo te das cuenta si tu planta necesita agua? Porque el follaje se arruga. Se pone como viejito, así como, ¿sabes? Cuando se te ponen los dedos viejitos, bueno, la hoja de la planta empieza a pedir agua y se va churrando hasta que se pone chocolate y se muere. Entonces, cuando ves que la hoja se está churrando es porque necesita, esa es una señal de que necesita agua. ¿Cómo sabemos cuando necesitan luz? Las plantas que necesitan luz buscan la luz. Si tienes una planta en un lugar y ella no tiene la suficiente luz, ella se va a inclinar hasta que encuentre la luz. Y así te das cuenta también que necesita la luz. Ok, como los girasoles. Es correcto, es correcto. Ella se puede, o sea, puedes tener un cactus recto y los cactus son plantas de mucha luz y si no tienes suficiente luz ella se va a ir moviendo, moviendo, moviendo y eventualmente o se va a romper o se va a podrir si no tienes suficiente luz porque las raíces se pudren. Wow. Ya sabemos que ya nos presentaste cuáles son las plantas que pueden ser consideradas como más resistentes o de bajo mantenimiento pero ok, ya tengo las plantas en mi casa, ya sé que estas son las que me van a durar un poquito más pero eso no quiere decir que bueno, ahora las dejo solitas y ellas a ver cómo sobreviven. Correcto. Me asumo que vamos a necesitar una rutina semanal de mantenimiento de las plantas o una rutina no sé, cada 15 días. Cuéntanos cuál es la rutina porque tú tienes una cantidad, o sea, esto es el paraíso de las amantes de las plantas y imagínate, tienes casi una hectárea de jardín. Entonces, ¿cuál es tu rutina para el mantenimiento de las plantas? Ok. Yo, la mayoría de las plantas la gente comete el error de sobre regar, sobre regar las plantas. Entonces, ¿qué yo le digo? Siempre lo principal es observar. Cuando tú das las plantas, ellas siempre si le echas un poco más de agua de la que deberías, ellas siempre se les va a notar porque se van a poner un poquito tristes o porque va a cambiar la forma de la hoja dependiendo de la planta. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo una rutina por día. Como yo tengo varias terrazas y en todas las terrazas tengo varias plantas, el lunes rego las de esta terraza el martes, rego las de la terraza que viene, la de enfrente y así me voy. Entonces, cuando, como, de repente la gente no tiene tanto espacio en sus casas, o sea, no tiene tantas plantas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si la planta está seca? Dos tips para darse cuenta si tu planta está seca. Número uno, la pesas. Si pesa, es que está llena de agua. O sea, cierto nivel de peso es que la planta tiene agua. Si no pesa nada, necesita agua. Otro tip muy bueno que yo uso mucho es el del palito de chorizo. Yo le digo el palito de chorizo, creo que te lo comenté antes. Y es que usas el palillo y lo pones en el sustrato y lo sacas. Si sale limpio, necesitas echarle agua a tu planta. Si sale húmedo, dependiendo del nivel de humedad que salga marcado en el palito, entonces puedes darle un tiempo. Yo riego mis plantas cuando veo que la tierra de arriba está seca. Ok, entonces, la técnica es súper fácil. A ver si entendí. Agarro un palito de estos de barbacoa. Correcto. Lo meto en la tierra de la planta y si sale húmedo o mojado es que tiene cierto grado de humedad. Y si sale completamente limpio es mejor correr a echarle agua. Pero como todo, no en exceso. Exactamente. Sí, hay que tener mucho cuidado porque es común en los clientes es común que la planta se muera ahogada a que se muera sin agua. Casi todos los clientes cometen ese mismo error. Lo que pasa es que yo creo, lo digo hablando en primera persona, que la reacción es si va a morir, si va a morir, necesita agua. Y entonces corremos a ponerle la manguera para que se llene de agua y lo que hicimos fue ahogarla. Y la ahogamos. Y las raíces podridas. Colapsamos. Completamente. Correcto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay potes que no tienen agujero de drenaje. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos el agua y luego drenamos el exceso de agua en donde... En la maceta. Ajá. Fuera de la maceta. Sacamos el exceso de agua. O sea, que la planta quede húmeda pero que no quede encharcada. Eso es súper importante. Entonces, cuando ya las tenemos todas húmedas, las vamos a dejar una semana. Hay plantas como la begonia que yo la riego cada tres días. Aquí tengo una humedad bastante alta así que la riego cada tres días y ellas están súper lindas. Entonces, es importante a la hora del riego tomar unos días entre riego porque entonces puede haber pudrición de raíces. Es súper importante. Eso, el nivel de luz, como te digo, la hoja de la planta se deforma cuando le falta luz buscando la luz así que tú te vas a dar cuenta muy fácilmente si necesitas más luz. ¿Qué más te puedo decir? Que es súper importante dejarlas fuera del alcance de tus animales que mucha gente tiene mascotas y las mascotas las rascan, las muerden. Hay muchas plantas que son tóxicas. Entonces, eso también es súper importante verificar nuestros animales estén alrededor de las plantas pero que no les hagan daño. Te hago una pregunta. ¿Cómo yo sé porque por ejemplo compré esta begonia e inicialmente la puse en esta maceta? Ok. ¿Cómo me doy cuenta que ya es hora de hacer más espacio? Porque asumo, estamos hablando de seres vivos, de seres que absorben nuestra energía. Entonces, como todo necesita espacio, va creciendo. Es correcto. ¿Cuál serían los primeros signos que muestra una planta cuando está estresada por falta de espacio? Las raíces. Las raíces van agarrando para donde ellas pueden. Entonces, cuando ella tú ves que la raíz se asoma o que la raíz se sale por debajo del pote, en algunos casos los potes son abiertos y tienen agujero de drenaje, la raíz sale por el agujero de drenaje y ella dice, bueno, a esta planta le falta y le toca repotear. Pero, es importante que sepas que se cambia de pote una vez cada año y medio. Wow. Porque hay gente que corre a cambiarlas de pote y la planta se estresa, las plantas sufren. Entonces, cuando ya tú la ves que las raíces se le asoman, que entonces es hora. Pero eso no se hace tan seguido como la gente piensa. También es importante que las plantas se abonen una vez al mes. Puedes hacerlo con abonos caseros. Yo hiervo pasta. Cuando hago la pasta, el agua con la que queda se la pongo a las plantas y les encanta. Eso fue un tip súper importante que me dio Toli hace unos días y me dice, cuando preparas la pasta no botes el agua. Obvio, no la van a esperar hirviendo. Sí, tienen que esperar que se enfríe. Y sin azúcar, ni sin sal y sin aceite. O sea, solamente el agua de la pasta. El agua de la pasta apenas se enfría, entonces se la podemos verter a las plantas y es un súper alimento. Ellas van a estar encantadas. Y si tienen pecera, también el agua de los peces por los desechos de los peces es súper nutritiva para las plantas. También es un buen tip para los clientes. Así que, bueno, ya tenemos varios tips. El tip del palito de barbacoa. El de palito de barbacoa. El tip del agua de pasta para abonar nuestras plantas. Exacto. El de las peceras. El de las peceras. Y el huevo, la corteza del huevo, también la puedes hervir. La cáscara. Ajá. La hierves, la picas y le pones a las plantas. O sea, la desbrunza. Ajá, exacto. El agua. Siempre fría, nunca le echen el agua caliente. Caliente, el periodo para repotear o cambiar de potés cada 18 meses. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, ya saben, tenemos muchos tips interesantes que nos ha dado Toli el día de hoy para ayudar a mantener nuestras plantas que, si ustedes lo ponen en práctica en su casa y en su hogar, sabemos que van a tener un jardín hermoso o sus plantas simple y sencillamente se lo van a agradecer. Es súper importante y quiero añadir esto, que la energía de tu energía afecta a la energía de las plantas y se hace una convivencia y cuando tú llegas a tu casa y ves todas las plantas lindas, es un sentimiento y es algo que es muy bonito. Entonces, eso es lo que en Terra tratamos de amplificar el conocimiento de las plantas y ayudarle a la gente a tener sus plantas lindas y a crear sus ambientes para que esa armonía siempre esté presente en su casa. ¡Wow! ¡Súper interesante! Bueno, ya tenemos muchos tips y conocemos cuáles son las plantas resistentes o de bajo mantenimiento, inclusive de poca luz, de poco riego, pero creo que ha llegado el momento en el que hemos llegado a la esencia de esta colaboración. La esencia es, cuéntanos, Toli, que al final creo que los terrarios son la esencia de Terra Element. ¿Qué es un terrario? Ok, como te conté hace un ratito, un terrario es un ecosistema dentro de una botella. Entonces, es como si tú agarraras un pedacito de bosque y lo tuvieras en tu casa dentro de una botella. El momento de hacer esto por primera vez pude notar en la gente una curiosidad bonita y un amor a las plantas y a estos terrarios y que fue mi decisión para seguir. El motor que... El motor para seguir. Entonces, los terrarios aquí están. Los terrarios son súper súper fáciles de mantener. Lo único que necesitas es tener un lugar que tenga una buena iluminación y no luz directa, simplemente una buena iluminación natural y ellos van a seguir creciendo y se van a seguir poniendo bonitos. Entonces, hacemos en Terra los terrarios y los personalizamos. Les ponemos lo que a la gente les gusta. Hay gente que le gustan gatitos, a otras personas les gustan figuras de Marvel. También los ponemos dentro de los terrarios. Y esto es un regalo único, es un regalo súper especial, a los clientes les encanta y es un pedacito de un bosque dentro de tu casa. ¿Cómo cuida un terrario? Ok, la gente me pregunta siempre cómo es que las plantas viven encerradas y no se mueren y la respuesta a esa pregunta es porque dentro de la botella hay un nivel de humedad y de calor y de constante que permite que el terrario siga, haga su ciclo dentro de la botella. Entonces, no necesitas mucho, necesitas el lugar, como te digo, el lugar claro que le dé buena luz y eso va a calentar la botella y va a hacer que dentro tenga la humedad que necesita. Entonces, no necesitas estarlo regando, no necesitas estarlo moviendo porque ella va a hacer su ciclo sola. cuando lo veas que está seco porque puede pasar le puedes poner agua con un atomizador y ella se va a seguir manteniendo súper bonita. O sea, que básicamente lo que te entiendo es que las plantas se adaptan y desarrollan su propio ecosistema dentro de la botella. Exactamente. Exactamente. Ok. Y se desarrollan y 100 continúan creciendo. Ok. ¿Qué tan pequeño puede ser un terrario o qué tan grande puede ser un terrario? No hay, en eso no hay medida. He hecho terrarios pequeños en probetas, pequeñitos, como he hecho terrarios en damas juanas grandísimos. Entonces, eso no, ahí es tu imaginación lo que manda. Si tú quieres un terrario, bueno, yo quiero que me hagas el bosque de, no sé, o el bosque que te guste, yo te hago el bosque, le pongo los helechos, palantes como fitonias, como helechos, como begonias, son súper propicias a seguir creciendo y a seguir manteniéndose dentro de terrarios. Wow. Súper interesante. O sea, que yo puedo fácilmente hacer un jardín interior de terrarios en mi casa. puedo tener botellas, diferentes ecosistemas en distintos lugares que al final es bajo mantenimiento. lo arroceo con un atomizador y listo, se mantienen. Exactamente. A ver, y cuéntanos algo. Yo veo esto, o sea, es todo un arte y te puedo decir que para mí sería casi que compararlo como hacer una cirugía. ¿Ves? ¿Cuánto tiempo le toma a Toli hacer un terrario? Bueno, depende, depende mucho del terrario, obviamente del tamaño, pero normalmente un terrario pequeño me puede estar tomando 45 minutos, una hora. Wow. Y esto, me imagino que es todo, bueno, es todo un hobby, todo una experiencia. Me encanta, exacto. Yo lo hacía, lo hice por dos años mientras trabajaba. Yo tenía mi trabajo estable y llegaba de mi trabajo y me ponía a hacerlo, me ponía a trabajar los terrarios. Me gustaba, me relajaba, me hacía súper feliz y poco a poco me fui dando cuenta que a la gente le gustaba tanto como a mí y lo seguía haciendo hasta que, bueno, un día dije, esto me está dando lo mismo que me da mi trabajo, me da felicidad, estoy aprendiendo y bueno, aquí estamos. Aquí estamos y estábamos viendo crecer Terra Elan. Exactamente. Estamos creciendo, ahorita tenemos una comunidad, aprendemos de plantas, aprendemos a sembrar, ahora en cuarentena estuvimos aprendiendo cómo hacer un huerto en tu casa porque mucha gente piensa que los huertos solamente se pueden hacer si tienes un patio de tres hectáreas y realmente no es así. En un metro puedes hacer tu siembro perfectamente, entonces eso también lo aprendemos en la tienda, en la página de Instagram, aprendemos cómo regar las plantas, así como en lo que hablamos los tips como el del palito, tips como cómo regar sin agujero de drenaje y ese tipo de cosas son súper importantes. Para mí es súper importante que la gente entienda de esto de la energía y este poder y que sepa que no es que tienes mala mano para las plantas, sino es que tienes que meterle un poquito de corazón a lo que estás haciendo, entender que esto es un ser vivo que necesita su luz, que necesita su agua, que a veces necesita su abono y para seguir cuando tenemos todos estos conceptos claros en nuestra cabeza nuestras plantas hacen así y se ven espectaculares, siguen creciendo, los follajes son espectaculares y eso es lo importante, eso es lo más importante para mí, hacerle un cambio de mente a la gente para que puedan mantener sus plantas. Y hemos llegado al final de esta interesante charla con Toli acerca de cómo mantener nuestras plantas, nuestros jardines y acerca de qué es un terrario y conocimos cómo es el mantenimiento de los terrarios y nos han dado muchos datos para el mantenimiento de nuestras plantas y también aprendimos qué son los terrarios y cómo debe ser su mantenimiento. Aquí está Toli a su disposición en Terra Element, ya saben que esto es los terrarios son un regalo súper bonito, interesante, así que si desean contactarla ya saben pueden seguirla en sus redes sociales y también nos gustaría que nos comentaran qué otros temas les interesaría saber acerca de las plantas para hacer nuevamente una entrevista con Toli y hacérselos llegar. Adicional a eso recuerden seguirnos en nuestro canal y en todas nuestras redes sociales y lo más importante la noticia que tenemos para ustedes estaremos haciendo un giveaway entre Prestige Panama Reality y Terra Element y los premios están súper lindos, súper interesantes, así que esperen más noticias en nuestro canal de YouTube y redes sociales. ¿Algo que quieras agregar Toli? Quiero agradecerte a ti por la entrevista, me encanta poderles ayudar con sus plantas, que tengan una casa súper llena de plantas, súper bonita y que les dé esa paz que me da a mí tener mis plantas, esa es la meta, que ustedes experimenten esa misma sensación porque es súper lindo y bueno, ayudarles, decirles que estamos a la orden, mi página es arroba terraelement, la página de ustedes, arroba Prestige Panama Reality en Instagram y nuestro canal de YouTube. Y vamos a tener muchas sorpresitas para ustedes y muchos tips más adelante. Gracias por estar aquí y gracias por estar presente. Y recuerda que en Prestige Panama Reality la prioridad eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!